Ya conmigo, bueno pues, el representante de los culinarios en grama, su vicepresidente de la asociación, el compañero doctor, ingeniero, máster, amigo Jorge Rosales, gracias por la presencia y también viene acompañado hoy de un chef cuyo nombre es Joan Delgado, chef de cocina. Muchísimas gracias a Joan por venir y bueno quisiera entonces que el profesor nos diga por qué viene con Joan y el tema que tiene que ver con el arte culinario pero visto desde la teoría. Correcto, saludos para ti, para el colectivo, para toda la audiencia y gracias por esta oportunidad de seguir informando a la población sobre las actividades que se hacen en la culinaria. La culinaria estuvo desde fiesta el pasado día 11, celebramos su aniversario del 43 y entre las actividades que se planificaron y se desarrollaron estuvo nuestra jornada científica, cultura, culinaria y sociedad, donde se abarcaron grupos de temas importantes que tienen que ver con el quehacer de los culinarios ya quizás desde un punto de vista más científico, más técnico. Y fue la oportunidad para que un grupo de profesores, investigadores, estudiantes incluso, recién graduados de algunas especialidades mostraran cuánto dominio han ido adquiriendo en temas de verdad muy puntuales que tienen que ver con la utilización de las hierbas aromáticas en la cocina, lo que se ha dejado muy de la mano y que urge retomar en estas condiciones que estamos atravesando el país. Se habló también sobre cocina y salud, un tema permanente, toda vez que la salud tiene como base la alimentación y tenemos conceptos erróneos, hay enfermedades que sufren por la no ingestión de determinada alimento, o los horarios, hay personas que están enfermas que tienen limitaciones en cuanto a determinados productos a ingerir, se habló también, o sea, un grupo de temas, se habló por supuesto también del tema de la cantina, muy vinculado al tema de la cocina, que siempre va muy de la mano y que siempre insistimos mucho en la importancia de que nuestros cocineros conozcan sobre el tema de las bebidas alcohólicas, que tienen además, no son solamente complementos, sino también tienen un uso en la cocina como condimento para hacer algunos platos de la alta cocina. Así es, el vino ese de la cerveza que se usa. El vino, por supuesto, también. Y un tema que centró mucho la atención, que es el tema que abordó Joan, que es el tema de la cocina de autor. ¿Qué es la cocina de autor? Porque se ha ido convirtiendo en una tendencia en la cocina internacional y qué hay que hacer en grama para que sigamos impulsando esta nueva tendencia, muy interesante, por cierto, que tiene como basamento un conocimiento profundo de la técnica. O sea, para tú poder crear, para tú poder innovar, tienes que dominar bien, bien las técnicas, para sobre esa base, entonces, poder aplicarla, bueno, lo va a explicar más y mejor que yo, en la creación de nuevos platos que recreen nuevos colores, nuevas texturas, nuevos sabores, pero que en esencia mantengan el espíritu de esa elaboración. Correcto. Bueno, entonces, le pido un momento para conversar con Joan y nos diga, entonces, cómo surge este resultado de una investigación, porque se ve que eres bastante joven. ¿Qué tiempo te tomó llegar a estas conclusiones para poderlas compartir en este evento? A ver, cuando el profesor me indicó que me preparaba para ese tema, para discutir sobre ese tema, fue un gallo de sorpresa. Sí. O sea, tuve que ser muy ágil en ese tema. Usé las redes sociales, usé informaciones ya recopiladas de la asociación, y fue un tanto pedazo, y así fue como hice mi proyecto. Una triangulación de información. Sí, efectivamente. Y entonces, los resultados, ¿a qué conclusiones llegaste para que así se te otorgara esa condición de destacado dentro de este festival? Bueno, cuando el profesor me propusieron efectuar el evento, yo después de toda la recopilación que hice, le dije al profesor, mire, esto es lo que tengo, y él me dio, Joan, sí, preséntalo. Entonces, mi trabajo fue presentado, hice como un video, donde explicaba mejor, más detallado, la información de varios países a nivel mundial, y la experiencia sobre el gran, sobre la cocina del doctor. Es decir, es una compilación de lo general a lo particular, para también ubicarnos un tanto en contextos y compararnos también, que es muy importante. No podemos perder de vista que la cocina es un fenómeno en el mundo entero, es un proceso que se nutre constantemente de la ciencia y la técnica, y bueno, tenemos que estar siempre de la mano de ella para poder entender, para poder aplicar esos nuevos procedimientos que hay en desarrollo tecnológico en la cocina muy grande. Entonces, además de alguna circunstancia que enfrentamos acá, no podemos quedarnos nosotros a la saga, sino que ir de a poco, tratando de sumar a estos nuevos estudiosos, investigadores, investigadores en la cocina, para que se acerquen a esas nuevas tendencias, que son muchas, y entre a la cocina del doctor, que hemos visto acá, que la hemos aplicado, que es la creatividad, en una palabra, ¿verdad? Pero bueno, que se hace, que hay que fundamentar sobre bases científicas, y ese, por supuesto, fue el logro del trabajo que se presentó, que se resultó notorio, al igual que otros que se presentaron sobre temas, se disertó sobre la función de la asociación a la sociedad, sobre la gestión cultural que tenemos que hacer, como somos gente cultural en estos momentos, llamado a hacer tantas y tantas cosas, y quedamos a la convocatoria del año que viene, volver a la tercera jornada, para seguir estudiando y conociendo más la cocina y todos sus aristas, fundamentalmente. Profe, ¿qué otros resultados podemos destacar, además del de Joan, dentro del evento? Sí, los trabajos que se presentaron quedaron a disposición de la asociación, otro trabajo muy interesante que se presentó, y del que hoy no hemos hablado, es un tema que es, se hace un estudio de la cocina en la provincia completa, pero se va a, se hace desde el punto de vista de regiones geográficas. Todos sabemos que la cocina y el medio geográfico, la economía, la base económica, son un nexo muy importante, y Garama tiene un privilegio en cuanto a su cocina, porque tiene cuatro zonas geográficas muy bien definidas, que son la llanura del cauto, con toda su ganadería histórica que ha desarrollado, que es la zona montañosa, con otra cocina, con otras características, que es la zona del litoral costero, del Golfo de Bocanayabo, y su particularidad en el caso de los municipios, que es otra zona geográfica que se definió en el caso de los municipios de Yare y Río Cauto, que tiene los grandes humedales del arrojo y todas esas cosas. Entonces, eso nos va a permitir hacer eventos ya puntuales en esas regiones. Vamos a descubrir todo un diapasón de platos, de recetas, de tradiciones culinarias, ahora vistas en cada una de esas regiones de Garama, entre otros muchos factores importantes. Además, la teoría, las memorias de estos eventos, pues, pueden dar paso a libros del futuro. Sí, de hecho, el tema que se presentó sobre el tema de la costelería manvisa, que se renueva, que hay unos apuntos sobre la costelería manvisa, ya estamos haciendo los primeros pasos para ver, trabajar en pos de que sea reconocida la costelería manvisa como patrimonio local en Bayama. Qué bien, así como el empeño que tenemos con la UNESCO, también de lograr que la gastronomía vallamesa sea declarada patrimonio cultural y material de la humanidad. Así que muchas gracias, Jorge, también la felicitación a Joan, el agradecimiento por su presencia, y también usted por quedarse, bueno, en horario de almuerzo, así que si estamos hablando de comida, esperamos que tenga un buen provecho. También le invito a que se quede porque después de la pausa tenemos mucho más para compartir, estaremos hablando de cine ruso, pero también tenemos a esta comparsa de los CDR, que vienen acompañada también de los miembros de esta organización, para conocer las actividades con vistas al 64 aniversario. Quédese con nosotros, después tenemos más.